¡Buenas noches! Bienvenidos a Reacción en Cadena La Cuenta Regresiva. Estaremos en Madrid, el centro neurálgico del fútbol mundial. Sí, porque se juega la Champions, la Champions el próximo sábado. Y sigue la polémica con Diego Ramírez, porque de verdad ha dicho cada cosa por todo este desastre que fue la Selección Sub-20. Que alguien le diga que Calladito se ve más bonito. Buenas noches. ¡Qué desperdicio de talento! Alan Pulido hace más ruido en las redes sociales, con poses de vivo, que la verdad ni lo es. Sale más con mujeres tomando, sale más presumiendo sus coches sports. Ya se perdió Alan Pulido, ya no es aquel jugador que tenía ganas de jugar fútbol, de meter goles. Hoy se creó una figura, hoy se creó un figurín. ¡Qué lástima! Porque insisto, es un despedicio de talento. ¡Comenzamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso por tu seguridad? No, y también con respeto a tu equipo y a tus aficionados. O sea, ¿cómo te puedo decir? Hay muchos jugadores que tienen eso y más, pero se manejan de otra manera. Y este cuate hace ostentación. Y eso a mí me parece que habla de su desubicación personal. Y cuando estás desubicado personalmente, en la cancha no te puedes ubicar. Te voy a poner un ejemplo. Cristiano Ronaldo. Cristiano, es que él, en su círculo, alguien le hizo creer que es el Cristiano Ronaldo mexicano. Porque tú empiezas a revisar las redes sociales, pero no en la cancha, sino que me peino bien, soy metrosexual. O sea, ese es el tema. O sea, pasa más por un tema personal. Está más ocupado en eso que en su rendimiento. Que hoy los resultados de Chivas te dan la razón. Porque cuando Adam Pulido llegó, fue campeón de Liga, campeón de la CONCACAF, bueno, el año hace dos años. ¿Y cuántos goles metió? Y fue clave en el campeonato que le ganan a Tigres. Pero tú revisa, Cristiano Ronaldo, Instagramea, que no te gustó el Instagramea, postea, tuitea una foto Cristiano en su jet privado. A la semana, está pulido también, tuiteando con sus amigos en un jet privado. Ah, que Cristiano, tuitea con un traje Dolce en Gabbana, en un convertible, a las tres semanas, Pulido hace lo mismo. Aunque ese es Messi, pero sí tiene razón. O sea, sí se cree el Cristiano Ronaldo, región con CACAF. Sí, sí, sí. Alguien hizo creer. Pero hay una diferencia. Sí está mal eso. Cristiano Ronaldo, todos los días puede salir haciendo lo que quiera, pero en la cancha, el tipo te mete goles y te rinde. Yo no tengo una gran memoria ya, no la tengo, pero ustedes sí. ¿Cuándo fue la última temporada en que Alan Pulido jugó bien al fútbol? Ahí están los números, o sea, su palmarés de Alan Pulido. Según yo en Tigres. Yo creo que en Chivas, cuando le gana la final, que hacen el doblete. ¿Pero él qué hizo en esa final? No, anotó un gol, él marcó el gol. ¿Pero qué más? Pero marcó un gol, pero la temporada no fue nada buena. El fan del chavo de producción. Yo creo que sí fue. Chihuahua. Porque propiamente es que todos, Pulido en esa temporada, no jugó como centro delantero, sino jugaba como un extremo. Pero tú, campeón con Tigres, campeón en Grecia. Es decir, el palmarés, dices tú, hay jugadores que nunca... Tal vez quiere imitar a Tuca Ferretti. Eso es lo que yo creo. Por el mismo coche. Por el mismo auto. No, no es cierto, pero sí está muy mal. Que también tienen, insisto, es una élite que tiene... Es que es lo de menos que lo tenga, es cómo lo usas. O sea, es... Pero tú le ves algo de malo que haya ido a los exámenes médicos con el... No, lo que a Carlos le chocó fue la actitud de llegar así como de súper fantoche y a ver, aquí yo las muevo. O sea, ¿no? Eso fue lo que te chocó. Eso fue lo que te molestó. Que es una parte de todo lo que he visto de él últimamente. Hace mucho que no veo algo bueno de Pulido y en las redes sociales veo cómo se maneja. Pero ¿qué podemos esperar, Carlos, si es el súper pulido, ¿no? ¿Cómo se liberó de los secuestradores? Sí, el Rambo. ¿Cómo se liberó? Sí, claro. Lamentablemente sí coincido con Carlos, lamentablemente por Pulido, porque se puede que lamentablemente coincido contigo. No, coincido contigo en que es un tipo con muchas capacidades futbolísticas. ¿Pero de qué hemos hablado más? Del secuestro y que siempre estará ahí en la historia de que si fue secuestro, no fue secuestro, que si fue una artimaña política del gobierno del PRI en Tamaulipas a semanas, o sea, esa es la realidad, ¿no? sí, A semanas de las elecciones que terminan perdiendo, esa es la realidad. Sí. Si fue utilizado políticamente. Y todo lo que sucedió con Tigres y que se iba y que él no quería y que prefería no jugar. Yo soy de acuerdo, defendió sus derechos como, esa es otra cosa. está bien. Ahí muy bien, pero ya los últimos años... pero es lo que hablas de él. Exacto. A eso voy. Los escándalos extracancha, lo de que si estaba Chivas jugando en Puebla un domingo por la noche y él estaba en un bar... Ajá, porque dice que estaba lesionado. ¿Te acuerdas? Lamentablemente. Bugs Bunny o no sé qué cosa, ¿no? O luego cuando viene... No era Bugs, pero... En diciembre que viene el gran fracaso en el Mundial de Clubes, en Instagram, en redes sociales, saca la de qué, Auxilio, ¿qué? ¿Cómo va? Ah, bad. Ok. ¿Cómo se... Auxilio, me desmayo, ¿cómo iba esa? No la has escuchado, Auxilio, me desmayo. ¿Cómo va? No sé. A ver si le encuentran nuestros... Ah, cállese, Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. No, no me digan que no la has escuchado. Te juro por mi madre. Y se llevó muchas críticas porque el equipo... Y aparece... Con razón le ponen siempre viejo lesbiano. Yo no entendía nada. ¿A quién? ¿A Pulido? ¿Así? Por eso, porque después del gran fracaso del Mundial de Clubes, se le ocurre subir eso cuando todos los chivermanos estaban molestos. Te doy la razón. Eso es lo que le critico. No, tiene razón. De tacto para saber cuándo puedes y cuándo no puedes hacer las cosas. Es un deportista. A los 20 años va a cambiar, Carlos. Está en el Guadalajara. Carlos, con tu experiencia, ¿a los 29 años va a cambiar Pulido? Yo creo que no. Lamentablemente, creo que ya no. Pero sí le pueden meter disciplina. Pero él, ¿sabes qué? Nos faltó algo. ¿Es que él va a querer perder esa imagen que tiene de Superman y de... De Cristiano. O sea, Cristiano Ronaldo... Ya no le importa el fútbol. Nos faltó otro capítulo, Carlos, Selva. ¿Cuál? ¿Cuál? Es el único, yo creo que el único hombre en la tierra que su chef le maneje el auto de lujo y lo estrella. Porque hay que recordar que ese fue otro cuento, así como el del secuestro. Bueno, que sí lo secuestraron, pero que tiene esta sombra de que si fue o no fue. Recuerden que hace un año en Guadalajara, un auto de Pulido choca y resulta que... ¿No era él? Iba manejando el chef. El chef. El chef. O sea, el chef que le cocina y el cocinero le maneja y el chofer le cocina. Sí. Entonces, es una cosa muy bonita. Pero es el que tiene los... ¿Me entiendes? Para hacer los pasteles y todo. Tomamos... Él es el que tiene. Pues por eso fue. Tomamos en cuenta la fecha de hoy. Hay que... Anótela. Para ver... 30 de mayo. 30 de mayo. Y verán cómo Alan Pulido va a seguir siendo ya... Otro dato. Yo confío en mi jefe. Con comparaciones que son odiosas pero a veces necesarias. Es de la misma generación de Raúl Jiménez. En el proceso para el Mundial de... No. Para el Mundial de la Medalla Olímpica de Londres. De Londres. Ok. ¿2010? Digo, ¿2012? 2012. Alan Pulido estaba en el grupo que hizo la eliminatoria para el Preolímpico. Y de repente empezó a aparecer otro chavito en el América en el América y le termina quitando el lugar en Olímpicos Raúl Jiménez a Alan Pulido. Yo no sé qué tanto le marcó ahí personalmente en su carrera y hoy vemos dónde está Raúl Jiménez de la misma edad mejor asesorado con un círculo familiar que le ayuda y que hoy ha jugado en España en Portugal y hoy triunfando porque se vale decir que hoy triunfa a su nivel en el Wolverhampton de la Liga Premier. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Dos chicos de la misma edad que uno fue campeón olímpico que está en Europa teniendo una carrera muy digna y el otro son malos escándalos. Totalmente. Tu lenguaje corporal y en eso va tu vestimenta tu modo de transporte el trato con tus compañeros con la prensa te marca y es claramente es obvio que Pulido está en verdad enamorado de él mismo. Tiene su espejito y todos los días le pregunto espejito, espejito dime ¿Quién es el más bonito? Es esa... ¿Tú crees que sea megalómano Alan Pulido? Yo creo que sí o está en ese... Narcisista, mejor. No, pero también porque se siente que él las puede todas narcisista y megalómano. Pero es que también hay muchas... En muchos lugares te dicen que tienes que creértelo para hacerlo. Eso me decía en la actuación. Tú te lo tienes que creer tú. Hasta en Aladín lo dicen. Pero no tienes que tratar de que todos crean que tú eres un playboy. No, pero es una cuestión de seguridad. ¿Sí te acuerdas que hay un señor aquí que luego hace lo mismo? No tú, obviamente. ¿Yo? No tú. Pero el señor acá es el que se cree españolete y así. Ajá. O sea, no, que se pone así también a panfarronear y hacer no sé qué tanto. para ver quién es porque no me acuerdo. Ah, se llama Gerardo... Francisco Gerardo Velásquez de León Obregón. ¿Algo así? Ándale. ¡Joder! No, está igual que no sé qué, que no sé cuándo, y luego se pone que la carnita se hará y no sé cuánto, ¿no? O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lamentablemente perdimos a un gran futbolista. Y también perdimos a un gran periódico. Ojalá, ojemos equivocados. Por la edad, Carlos, tiene 29 años. No, ya valió. Hijo, qué envidia, la verdad. ¿Qué envidia por la edad? No, y tener a esa edad... Y tener ese coche. No, y después... No, el coche es uno de menos. No, ya sé, pero yo tengo envidia. Había otro jugador que Daniel Guzmán que en una entrevista declara porque es una burbuja en la que vives, ¿no, Carlos? Buen sueldo y ahí es cuando la familia, tu círculo, te tiene que poner los pies en la tierra. Y decía Daniel Guzmán, como futbolista activo perdí tanto el piso que me di el lujo de comprar cinco autos, el mismo modelo, la misma marca, de diferente color, para ir uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, jueves y viernes. Después que terminé mi carrera dije... Qué estúpido. Y di, cito texto, qué güey soy, porque eso lo hubiera invertido en otra cosa. Ojalá y no le pase eso a Pulido. Venga, Alan, despierta de tu sueño, conviértete otra vez en lo que fuiste algún día. Pausa, volvemos. ¿Qué tal, amigos de Reacción en Cadena? Aquí nos venimos en Metro de Alguanda Metropolitano. Estamos obviamente en la zona centro y nada más es demostrarles como cualquier metro de grandes ciudades realmente es bastante funcional. Albarca toda la ciudad de Madrid. Mira, vente mi querido Manuel García para que se den cuenta. Nosotros estamos tomando ahorita la línea 7 del metro y aquí está Estadio Metropolitano. Nosotros tenemos que bajarnos en Pueblo Nuevo para transbordar y irnos a toda la zona centro que la podrán ver justamente en este lado. Y es muy sencillo, realmente es técnico bastante moderno, técnico, un metro que tiene las mismas condiciones y características que cualquier metro europeo y no hay ninguna bronca. Se le termina llamando Metro X y se anda cayendo el buen Emanuel porque lo estamos haciendo completamente para todos ustedes. Vamos hacia la dirección Pitis y es ahí donde buscaremos en Pueblo Nuevo llegar a toda la conexión en el centro, Plaza Mayor, en donde está obviamente el Palacio Real, Puerta del Sol, toda la zona turística que en la Champions ha sido tomado los cuatro venues para poner la famosa orejona que fue donde hicimos el programa el miércoles por la noche. También está el venue Puerta del Sol donde veremos a Sebastián ya tra, 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 puro reggaetonio intenso acá en España y eso se vive en la Puerta del Sol. Así que te conecta, bastante funcional, el metro de la ciudad de Madrid. Pues muy bien. No vi a los que cantan en el metro y todo eso, ¿allá no hay? Ya sabes los que meten su... Fíjate que según yo no hay dentro pero sí hay lugares bien establecidos para que haya esa difusión cultural que ellos le llaman en España. O sea, no es que se meten los vagoneros como se le... que por cierto ayer hubo una marcha de vagoneros de reforma y nos cerraron reforma. Hijo, para variar. Pero, este... Pero la profundidad, Carlos, ahorita me acuerdas lo que caminó, lo que... ¿En Moscú te acuerdas? Lo que bajábamos. Yo creo que lo que bajábamos no... Es el de los metros de mayor profundidad. Y más hermosos del mundo. Y sabes que es que en la época de la guerra esos eran refugios antiaéreos por eso estaban tan profundos para... se veían cuando sonaban las alarmas toda la gente para abajo. Entonces, sí, son 120, 130 metros de pronto o más. Pero los metros casi en todos lados funcionan muy bien. La verdad que son... Bueno, menos en algunos. Casi en todos. Casi en todos. Menos en todos. Adivine usted en dónde no... Bueno. ¿Tú te has subido algún día? ¿Te has subido al metro? Claro, claro. De hecho, yo para llegar a estudiar actuación tenía que tomar... ¿En el CEDA o en el... No, en el CEDA? De Azteca. Sí, sí, sí. Tomaba en metro, tomaba como tres camiones y luego de regreso también en metro y dos camiones. Pues que venías de Guerrero, ¿dónde? Metro, tres camiones, el tren ligero... Y yo estoy en Coyoacán, pues sí, era una cosa... ¿Te vas a CEU? O a... Sí, a CEU de regreso. O sea, sí. Sí viajaste en metro. Sí, claro, y tengo hasta mi boletito del metro ahí. Vámonos a Madrid, hombre, joder. Hola, 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 ¿qué tal compañeros? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches allá en la Ciudad de México, casi buenas madrugadas aquí en una Madrid que no duerme. Me dijeron que iba a cambiar muchísimo entre miércoles y jueves y sí, y promete que obviamente mañana va a estar más. Hoy fuimos al concierto de Sebastián Yatra, Yatra, mañana será Dimitri Vegas. Parece que esto ya es un sabor, es un ambiente de una ciudad que le encanta la Champions, una ciudad que se siente la capital del fútbol y que además termina realmente paseando, disfrutando de su noche, de su madrugada y que esta fiesta no termina, vamos a ver si después de tanto trabajar, por lo menos aunque amanezca, el señor Manuel García me deja ir un ratito. Pero bueno, hablemos de fútbol, que es a lo que venimos con todos los aplausos de la bohemia que se da acá en el centro, en la avenida Gran Vía, estamos en Gran Vía, si mi querido Manuel puede hacer su tomita, vean nada más ahí los edificios, un lugar obviamente típico de shopping occidental, típico de compras, pero también un poco de arte en las paredes, allá adelantito está la Cibeles, al ratito nos moveremos para la Cibeles para hacer nuestro siguiente enlace, para que esté un poquito más calmado, pero queríamos demostrar que cuando dicen que la ciudad de Madrid no duerme, es una realidad, no duerme, se la pasa en la fiesta, se la pasa en la bohemia y es sabrosísima la ciudad, se come increíble, también tendremos unas piecitas de cómo hemos comido acá en Madrid, ya saben, lo que uno disfruta del turismo de la madre patria, sin duda alguna bellísimo ambiente, lo que ha tenido ya cautivo a los ingleses y a gran parte del mundo para disfrutar de esta Champions. ¿Qué digo Pochettino? Se ha hablado durante todo el día y antes de ir con Gerardo Velázquez de León, yo quiero dejar una reflexión obviamente de lo que dice el técnico, otra vez sacar el tema de que el espectáculo da igual de cómo termina ganando la final, es decir, que no importa que se juegue mal mientras sea campeón, creo que se está mal informando en México, principalmente en México porque venimos de una liguilla y de una final terrible y perdón que compare la Champions con México, perdón que me vaya a la región punto cuatro, pero no podemos entender que Pochettino vaya a apretar el partido del próximo sábado ante el poderío ofensivo de Jurgen Klopp, no existe, les voy a decir por qué, por las tendencias que hay en el juego y por lo que tienen en la cancha estos futbolistas, está mucho más cercano que el partido, más allá de si quede 0-0, 1-1, sea más eléctrico, contundente en las áreas, no de llegadas pichicateras, 2-3 por ahí, como insisto, lo hizo Tigres, sino llegadas en serio, por planteamientos, por fundamentos, por lo que se quiere generar en la cancha, es ahí donde va a ser la diferencia abismal entre un partido del fútbol americano y una final de Champions, no jodan, por favor, no exageren, no exageren, Gerardo, no sé qué pienses, pero vamos contigo. Saludos, saludos, Enrique, hasta Madrid, saludos también a todos los que están en el estudio, Carlos, Elba, Luis, en nuestro estudio alterno de reacción en cadena, más allá de hablar ahora de Hurricane y de la Champions, etcétera, yo como siempre soy un desastre y un desorden, hoy se ha publicado en el diario El Universal una historia que me parece que es digna de mencionarse en este programa sobre Diego Ramírez, el entrenador actual de la selección sub-20, el curso entrenador de la Federación Mica de Fútbol donde él estuvo presente dura 20 semanas por semestre, 20 semanas por semestre, 12 horas por semana de clases, según un testigo que asistió a este curso, solamente Diego asistió en estos dos años a cuatro horas totales de clase, es decir, en esta generación donde estuvo Rafael Puente, Jaime Lozano, Leandro Cufré, Joaquín Beltrán, aquí tengo todo apuntado, es una parte de la Federación Mica de Fútbol que de alguna manera te da el aval para ser entrenador, de la noche a la mañana salió el título de este hombre sin haber asistido, ¿quién lo ordenó? ¿quién le dio el título de entrenador? ¿Tomó el curso en Tijuana, lo tomó en Cuapa en América cuando estuvo con su padre o cuando estuvo con Miguel Herrera? Nadie lo sabe, nadie lo sabe, creo que es un tema que se tendrá que investigar a fondo y que se tendrá que esclarecer por parte de la Federación Mica de Fútbol. Ya seguiríamos hablando de la Champions, no quería dejar comentar de comentar esto que me parece dejárselos en la mesa Enrique, Carlos y Luis y Elba por supuesto, creo que ustedes en la mesa de reacción en cadera podrían profundizar un poco más acerca de este particular. La verdad es que voy a hacer caso omiso a tu comentario Gerardo porque creo que la gente me quiere escuchar cantar mañana va a haber viernes de karaoke a ver si encontramos a los ingleses cantando que dicen que cantan bien pero por las horas que hacemos el programa yo creo que mañana también ya se van a guardar Vamos a caminar por la Gran Vía si te parece Manuel porque insisto queremos ya en el siguiente enlace que estemos en las Cibeles en el lugar donde el Real Madrid ha festejado 13 Champions nada más y nada menos miren amigos ecuatorianos también en la Champions ecuatorianos ¿verdad? Ah, colombianos Ah, colombianos perdón, discúlpeme colombianos colombianos ¿a quién me van a apoyar Paisa? Pues venimos aquí a apoyar a Liverpool vengo disfrazado de Liverpool esto lo mandé a hacer desde Colombia Ah, caray ¿eso es de Liverpool? Sí señor amarillo blanco y rojo Ustedes se pintan también solo para la fiesta ¿va Paisa? Sí, yo vengo de Rusia del 2018 Rusia 2018 y aquí de la Champions si Dios quiere hoy para la Copa América en Brasil 2019 Qué bárbaro sigan gozando la fiesta de la Champions increíble Madrid ¿eh? Todo bien parceros todo bien parceros échele parcerito échele parceros que Dios los bendiga que estén muy bien muchas gracias a los parceros vamos a ver que están cantando vamos a ver que están cantando McVis, Carlos No hace falta que te diga que me muero por tener algo argentino es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo el ambiente de la calle el ambiente de las calles de Madrid no sabe ni se sabe la letra el brother pero pero le canta que le dejes una monita Manuel que no seas codo vamos a rezar con ustedes, compañeros, vamos a cambiar a las Ibeles y platicamos también del tema que mucho a lo mejor se está desinformando o sin formando el caso de si se van a cerrar lugares o no por el miedo de los aficionados hooligans, también vamos a platicar incluso del reporte de lo que ha hecho la logística en Inglaterra y por qué Liverpool llega hasta mañana, no ha llegado a Madrid, no ha llegado a Madrid el equipo de Jerox Club, regresamos con ustedes, compañeros Dos cosas muy claras se ve que Enrique está entrando en las tapas pero en serio, a la tortilla a la tortilla española a los churros con chocolate impresionante, a las torritas esos que estaban ahí cantando que estaban, pobrecitos cantan mejor que veas ¿sí? esos no tienen ni sentimiento para cantar deja de hacer cápsulas porque te vas a matar solo qué impresión y dice, se la pasa diciendo es que aquí se come muy bien y estamos en la noche ¿en qué momento? no hemos visto nada de día el tipo vive de noche Enrique ¿quién? Enrique es que no hay que vivir de noche Carlos ¿o no? ¿o no? ya nos tocó vivir de noche yo sí soy totalmente nocturna yo también yo soy un animal nocturno ¿sí? yo también soy animal nocturno yo nada más soy animal yo no hay nocturno yo no hay nocturno 24 horas soy animal de 24 horas no hay problema pasa qué cosa amigos de reacción en cadena si les parece les queremos presentar el estadio Wanda Metropolitano la bellísima casa del Atlético de Madrid donde se respira esa prosapia por ser combativo esa dinámica de ser todo terreno de defenderlo como perro con uruguayos con argentinos con franceses en esta cancha que no ha podido ver justamente al Atlético de Madrid levantar algo después de todo ese gran proyecto de donde hoy por hoy son el cuarto equipo más caro de Europa el cuarto gran plantel la cuarta gran nómina hoy le enseñan al mundo en una final parógicamente con ingleses después de cinco años de estar dominando los españoles que tienen los estadios más hermosos y modernos que hoy por hoy hay en el fútbol funcional a las afueras de la ciudad de Madrid saliendo obviamente del metro metropolitano y que obviamente ya con este look and feel que están viendo cómo se pone toda la iconografía todas las postales de diseño gráfico que se hacen del tema de la Champions como sede en Madrid se había jugado en el 2010 en el Santiago Bernabéu y ahora que el Wanda Metropolitano lo tenga que lo tenga la casa del Atlético de Madrid es también un orgullo para este proyecto es muy peculiar como estuvimos aquí haciendo enlaces y programas para la radio y toda la gente se acerca para pedirte un boleto lo siguen queriendo buscar como de lugar pero sin duda alguna lo mejor que podemos disfrutar de esta faceta del estadio de este espacio que hay es que uno puede venir aquí puede pasear puede estar siempre los estadios abiertos en todas las ciudades europeas mucho que aprenderles una modernidad que permite solamente un pase electrónico aquí y se te abre ya toda la puerta para poder estar en todos los accesos que hay del estadio y eso es lo que se tiene que agradecer cuando hay una construcción de este tipo bellísima la postal del estadio Metropolitano del Wanda Metropolitano y se los queríamos enseñar a todos ustedes amigos de Reacción en Cadena donde será la final entre el Tottenham y el Liverpool el próximo sábado a las 2 de la tarde nada ostensible nada exagerado con una visibilidad impresionante de cualquier lado ves el partido de fútbol muy bien o sea no está chiquito pero te permite sentir a la gente cuando estás jugando qué bonito estadio la verdad la modernidad le llegó al Atlético de Madrid muy seria porque no estamos allá no ¿te gustaría estar ahí o no? no a mí me gustaría estar en Francia en este momento en la Philippe Chatrier divina que también la mejoraron la hicieron más grande y ahora todo Roland Garros es verde está muy hermoso muy hermoso por eso mejor Paris hicieron una nueva cancha Luis ¿yo? no a mí me encantaría estar en ese juego a mí me encantan todas las ciudades de noche a mí me van el fútbol no me interesa cualquier ciudad de la noche es que en la noche todas son iguales o sea que te puedes ir a cualquiera y ahí te quedas no yo creo que si hay que prepararnos en verdad hay que irnos preparando para ver un gran juego de fútbol ojalá que no me hagan quedar mal yo creo que son tantas las expectativas que todo el mundo se crea que va a valer no veo no veo ninguno de los equipos especulando no los veo sabes que no tiene caso llegar a ese nivel cuando sobre todo en la semifinal te sentías ya muerto no tiene caso llegar a especular sabes que arriesga rompe la madre juega disfruta pero no puedes quedarte especulada a ver si gano yo si creo que eso va a ser club porque lo dijo o sea si ok el city ahorita ganó y lo que sea nada más perdieron ellos un partido y fue justamente contra el city entonces lo que quiere evidentemente es tener la champions y yo creo que lo está preparando maravillosamente también Pochettino obviamente pero yo soy más cloptera cloptera yo también soy vamos otra vez con Enrique a ver cuánto ha subido de peso desde hace 10 minutos ahorita Carlos te amo pues bueno por lo menos lo intentamos allá en el fondo está justamente la fuente Cibeles atrásito se alcanza a distinguir un poco en esos arcos la puerta de Alcalá y le bajamos un poco a los de Cibeles aquí hay un poquito de mayor tranquilidad sigue siendo en el cuadro del centro aquí termina justamente la gran vía se junta con Paseo Toledo que es esta avenida que te lleva a las Cibeles en las Cibeles también en otra contra esquina está la fuente de Neptuno que es donde festejan los aficionados del Atlético de Madrid están juntitas las dos fuentes nada más que en esa fuente se han festejado 13 campeonatos de Champions y en la fuente del otro lado de Neptuno no se ha festejado ni uno solo solo que en esta ocasión simbólica la fuente de Neptuno pues es obviamente los anfitriones por ser el Wanda Metropolitano el estadio que alberga la final de la Champions y esta es la edición del balón de esta temporada de la Champions compañeros en donde nos queda clarísimo tendremos que ver uno de los grandes espectáculos futbolísticos del año hay uno de esos grandes mitos o desarrollo de información que se dio aquí en España en el país el periódico El País en el periódico Marca el diario deportivo en el AS en el esportivo en el periódico Vanguardia en Antena 3 en Cadena 5 en el canal Movistar en donde empezaron a dar los testimonios de todos los locales de la zona muchísimos bares restaurantes que no tienen proyectado abrir les platico un poco la logística según Scotland Yard esta guía de seguridad que tiene la gente en Inglaterra puso para que no haya tantos desmanes la logística de que Liverpool viajara apenas el día de mañana hasta mañana llega el equipo Liverpool mientras Tottenham llegó ayer y mientras en otras ediciones de Champions dependiendo el lugar donde iban a entrenar solían albergarse mínimo una semana cuatro o cinco días en esta ocasión Liverpool llega duerme y al día siguiente a jugar la Champions no más muchos decían que era por un tema también de la presión que ya se estaba manejando en un equipo que ha perdido no solamente la final de la Champions el año pasado hace tres años perdió la final de la UEFA Europa League también con Jurgen Klopp contra un equipo español por cierto entonces lo que realmente se estaba magnificando es que es el temor hacia los hooligans la seguridad española no se ha manifestado no ha querido dar muchos reportes informes les podemos decir hace rato estuvimos en el concierto de Sebastián Yatra y había un 10% de ingleses y todos los demás la gente de Madrid todavía no se ven estos 50 mil 60 mil ingleses que nos están figurando justamente en donde está la plaza central estará la gente del Tottenham y hacia Plaza Joaquín que está del otro lado de San Joaquín van a estar la gente del Tottenham están separados en esta dinámica por toda la gente que no trae boletos será cierto y lo estaremos reportando que muchos lugares en lugar de tener la gran entrada que te representa una final de Champions con tanto turista con tanto inglés que les están cobrando las perlas de la Virgen por un boleto que les están cobrando muchísimo dinero para hospedarlos para que duerman cerrarán en el momento en donde mejor les puede ir por miedo a los aficionados esto ya lo estaremos viendo pero si les parece vamos a hacer contacto con Gerardo Velázquez de León y ahorita les regreso para platicarles del tema de Jurgen Klopp y de la supuesta todavía filtración hacia el futbolista brasileño para que sí pueda jugar la final y así contemplar el famoso tridente pero bueno vamos con Gerardo y ahorita regresamos adelante Gerardo sí, sí, sí ahí la paranoia Enrique no nada más por los inglés de Liverpool por gente como tú que se la pasa en los bares que se la pasa bebiendo que se la pasa juliguneando vamos a poner ese nuevo verbo juliguneando es la palabra que voy a establecer ahora a partir de que fuiste a la Champions ya no eres botarga ya eres un juliganismo no sé de alguna manera pero al final de cuentas termina siendo lógico hay personas que llegan con boleto aproximadamente 35 mil seguidores del Tottenham y del Liverpool y han llegado a Madrid o van a llegar a Madrid para el próximo sábado aproximadamente entre 85 mil y 90 mil ingleses esto quiere decir que está totalmente fuera de control por más de los 5 mil policías que esté poniendo la la comunidad de Madrid para tratar de proteger a la ciudad pero si hay una paranoia porque saben perfectamente bien que estos hombres son sin destrozos entonces en lugar de representar un negocio para locales de ahí aledaños a la Puerta del Sol o a la a la Plaza Mayor todos los lugares típicos de Madrid porque no se van a obviamente a lugares de otro tipo de clases sociales van a los lugares turísticos no van a las Rosas no van a este tipo de lugares no van a bajar la onda no van a este tipo de lugares ellos se quedan ahí en el centro de Madrid y este centro de Madrid se vuelve un colapso de en cuestión de seguridad yo no sé cómo va a estar la seguridad en el retiro por ejemplo donde pueden hacer lo que se les pegue la gana en fin creo que si hay una paranoia le resultó una jugada diferente a las autoridades políticas y policíacas de Madrid al no tener a un equipo español en casa y cuando llegan dos ingleses vuelve esto realmente un reverendo caos gracias gracias a Gerard y antes de regresar con ustedes compañeros al estudio decirles que Jürgen Klopp esta carga que ha tenido dirigiendo al Borussia Dormann perdieron la final contra el Bayern Múnich además también la final del año pasado donde Caris el famoso portero el que decían Tor que se parecía Tor o mamator de tantos errores que tuvo principalmente dos de ellos o el que se come ahí tremendamente entre los brazos en un disparo sin fuerza terminó generando muchísima inseguridad para que el proyecto sin este portero estuviera aquí incluso lo invitaron a que viniera a la final de la Champions y dijo no los quiero salar no los quiero salar Mohamed Salah terminó lesionado vía Sergio Ramos que por cierto hay también Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu en Paseo de la Castellana Castellana justamente también de este lado empieza la Cibeles para allá en ese paseo ahí está también el Santiago Bernabéu y hablaba de que hubiera sido puro mito y puro rumor de que se va a ir el Real Madrid y el Seguida hirtea con el Real Madrid independientemente de que no es el centro de atención Sergio Ramos lesionó a Mohamed Salah muchos dicen que eso fue lo que terminó variando para que el Real Madrid ganara su triple corona su triplete sus tres campeonatos de Sisu de forma consecutiva pero que el fútbol que ha jugado el Liverpool es el mejor de los últimos dos años por eso es importantísimo el partido en el Wanda para el Liverpool tiene que demostrar realmente Jürgen Klopp que ya puede consolidar estos proyectos que ya puede ser campeón que no le importa ser una temporadón y que el Manchester City le termine ganando la última jornada a la Premier que le hizo partido al Real Madrid algunos minutos y que no fue campeón de Liverpool que le hizo un gran partido al Bayern Múnich y no fue campeón con el Borussia Dortmund que le alcanzó para ganar una Bundesliga que perdió varias finales contra el equipo Bávaro y que también perdió dos ligas con ellos sin poderlos alcanzar es momento trascendental para que Jürgen Klopp realmente levante un título importante y pueda estar en la elite de los grandes técnicos del día de hoy queremos seguirlo comparando con Guardiola es momento de que levante una orejona el obligado es Liverpool no hay más compañeros no sé qué piensen regresamos con ustedes y espero como le he dicho en distintos enlaces ahí les dejé varias piecitas que las irá presentando nuestra compañera Elba Jiménez para que se den cuenta de un colorcito distintos puntos que estamos disfrutando de esta grandísima final de Champions en el tema de que ya necesita Jürgen Klopp ganar ganar una orejona por supuesto que sí ganar algo porque mi pobre Klopp no habrá ganado nada toda esta metodología este buen estilo de juego lo necesita hablar con un triunfo como una Champions como esta sobre todo esta que le contestas Enrique que te mandó saludos pero no entendí no entendiste no entendí algo de que me mandó algo del color saludar que me va a estar mandando saludar si me detesta pero bueno igual lo mismo que me deseas te lo deseo a ti lo mismo como decíamos de chicos bueno mejor no una pausa gracias 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 por ver el video.